La consulta era si era o no mano, si le había bajado con la mano. Me parece que no, no. No había posición fuera de juego tampoco. Bejarano. Juega Bejarano. Britos. Ortemán. Bejarano. Bejarano. Carando, no podía. Bejarano la perdía. Este es Filipina y juega. González engancha para adentro. Ahora gana muy bien Brau. No hubo falta. Reclama Alonso. La metieron para Bejarano. No tiene referencia en el área. Bejarano. Recién estaba llegando Alves. En esta primera media hora de juego. Hoy conversaba con nuestro compañero Nicolás Hidtich. Número de Fox Sports en Paraguay. Y me contaba del diálogo que había mantenido con Sergio Ortemán. ¿Quiere Mojica? Va Bejarano. La tiene Bejarano. Levanta el centro. Al área. Viene carando. Recochea. Marotazo y afuera. Tiro de esquina para Oriente Petrolero. Vamos, Gisca. Valves. Se viene brasileña. Mirala. Aquí está el centro de Marvin Bejarano. Pasado. Y un arquero que no llegaba cómodo. Por eso lo mejor es cachetearla hacia el córner. Si no se puede agarrar teniendo al adversario ahí tan cerca. La juega para Hoyos. La quiere Bejarano. El cambio de frente para el zurdo que va. Pica la pelota. La frena Bejarano. De primera hora. Lo deja en el camino. Ortemán. Va Mojica. Toca para Alves. Alves de primera. Me gusta esta. Va carando ahora. Se le fue a carando. O Campo. O Campo que la tira larga. Abrao. Que va a despejar. Bejarano que la deja correr. Y pasa y va. En el camino quedó Pilipín. Y levanta la cabeza el zurdo y va. Y nadie lo marca por ahora. Lo persigue Ortemán. Linda bola para carando. No se pudo dar vuelta. La va sacando como puede Ortemán. Iván González. No es un préstamo. Lo devuelve y ya está. Listo, ¿no? Que me disculpen, ¿no? Con todo respeto. Lo digo, ¿usted qué opina, Tavárez? Si lo devuelve, está bien. Listo. Se equivocó el jugador. Dijo, bueno, yo devuelvo la plata. Señores, Aura de Cochea. Fue el primer futbolista boliviano que jugó en la Champions League. Se retiró en Oriente Petrolero justamente como futbolista. Como técnico dirigió al Boavista a la selección boliviana. Y a Oriente Petrolero todavía no conoce lo que es ser campeón. Ahí, donde está en esta posición actualmente como director técnico. El caño de Bejarano y la infracción. Los buenos datos de Oscar. Brau. Bejarano sube, va, toca de primera. Atención, va, carando por adentro. La tiraron corta, la dejaron corta. La salida otra vez para Guaraní. La busca Mendoza, abre juego y va otra vez Ocampo. Y sigue Ocampo y la marca de Quiñones. La mete para Ortemán. Ortemán que la pierde. Desde atrás le robaron bien la pelota al jugador de Guaraní. Insiste Alves. Va el brasileño. ¿Y con quién juega? Alves va por afuera. Viene Bejarano. Viene por adentro, otra vez buscando la pelota Mojica. Viene por adentro también carando. Mojica, Bejarano, Mojica. Viene con el balón Brau. Juega por afuera y sube Bejarano. Va el zurdo. Se pone en la juega por el medio. Adicione el árbitro chileno. Con este resultado Guaraní está pasando. Ocampo, no llega Hidalgo, tampoco Dante López. No llegaba tampoco Chávez. Y se viene Oriente. Jugaron por el medio ahora. Azugue. La cambió de frente. Sube Bejarano. Va el zurdo. Sigue Bejarano. La pierde ahora. Recupera a Filipina y juega por el medio. Va Ortemán. Le ha dolorido Bejarano. Desde atrás lo tocaron, me parece. Sánima, señores. Escalando por adentro. No la suelta ahora. Le queda Bejarano. ¡Bejarano! Qué pelota complicada. Qué pelota complicada que agarra a un recochea. Difícil. Muy bien el arquero. Excelente. Sani y su prepotencia casi para llevarse la pelota. Casi involuntariamente. Va Bridgestone, Sudamericana. 0 a 0 Guaraní. Oriente Petrolero de Bolivia. Bejarano. Ya tiene el zurdo. Juega por afuera. La metió para Mojica. De evolución para el zurdo. Fue hacia atrás ahora. Atención. Viene Azugue. La metió para Alves. Va Alves. Viene Ortemán. Va Ortemán también al área. Bejarano. Nuevo envío. Lo que favorece otra vez a Guarané. Se va Cáceres. Vuelve Alonso. Y después ya en el enganche le da la posibilidad de recuperación al defensor. Bejarano. Alves. Bejarano. Centro para atrás. A Bala. Garando que va. Atención. Me gusta esta. Alves. Bejarano. Era bueno el centro para Mojica. Bartomeu contaba otra vez. La tiene Bejarano. Juega para atrás. Alves. Alves engancha. Pasa y va. Alves. Le dio para Carando. ¡Oh! ¡Gol! Carando. Mojica. Bejarano. Lo complican a Bejarano. Presiona ahora. Guarané. Carando. No está ganando Oriente Petrolero porque no la mete Guaraní. Y tuvo chances. ¿Y qué chances? Brasileño que ha jugado un muy buen segundo tiempo. Bejarano. Carando va para adentro. Viene Bejarano. Centro para Carando. No pudo llegar. No pudo llegar. Lo quiere liquidar Oriente Petrolero. Señale. Lo gana 1-0. Por afuera. Cabritos. Bejarano. La pierde ahora Bejarano. Ahí la tirá el señor. Empavorece otra vez al equipo boliviano. Viene Sani. Juega hacia atrás ahora. El envío sobre el sector izquierdo. Sube. Bejarano. La tiró y Bejarano por aquí. Se frena ahora. Viene a buscar a Sobe. No va a llegar. Venía a buscar Sani también. Viene Sani. Bejarano que la deja correr ahora. Viene Bejarano. Juega por afuera. Bejarano, señores. Mojica le pega otra vez muy mal. Borriel. ¡Viene! Mejor. Bejarano. Vyejarano. Juanla hacia atrás ahora. Bejarano. Pide Marvin Se frena Marvin Va de la Cruz Por eso te lo preguntaba Bejarano Flúor, ¿no? Marlín Bejarano De aquí de Mojica Va Bejarano Acompañándole de alguien También hábil Para descargar las marcas Y ahí Corriente Ese gran disparo Exige el portero Viene en el remate Violento Que la Paragón Que viene Que no Vargas Y la participa Y atención es la cuadra Bejarano Cruza la pelota Y el cierre de Carando A los 18 minutos Establece la segunda cinta Que bien Que bien Es velocidad además Sí Para hacer la pelota Con velocidad Cuando quieren los equipos Jugar en la paz bien Lo hacen bien Sí Tienen que pararse bien Sí Hay directores técnicos Que Esto fue lo demasiado A mí De aquí Buen cruce de Bejarano Ya parece que En contra de Marlín Bejarano Bejarano Vuelve a intentar De larga distancia Oriente Se formó con Arias De Muner Zavala Hoyos Brau Bejarano García Meleán Dani Bejarano Carando Vargas Invesando Carballo Por Zavala Que se fue lesionado Temprano Antes de la media hora Ruth García Carando Y Peña Centro de Mojica Y por poco Llegaba aquí El tercero La Paz Formó Contorrico Abrán Cabrera Hermán Solís Alaca Cortés Arias Marandipi Gutiérrez Bustillos Y Mancilla Oriente Petrolero Y le permitió Hacer buenas Atacadas a Lanz En el segundo tiempo También ya casi A la conclusión Del partido El equipo de Aurora Lo tenía El partido A su favor Jugó muy buen partido En la segunda parte Sobre todo Aurora Y el equipo de Oriente Termina Obviamente Aguantando el resultado Que eso le gusta Tucho Es un hombre ofensivo Siempre ha sido Así porque Él era un delantero De área Un hombre que estaba Siempre esperando Que caiga alguna Operación Es obviamente De ser el campeón De este torneo Fue duro Petrolero Tiene un equipo Bien compacto Uno no entiende Cómo se desinfló Aquel petrolero De que comenzó Como primero El paso al campeonato Juego disputado A plenitud Con chance Para los dos planteles Y ahí va Oriente Y Suárez Que resuelve Mediapunte Los defectos De la defensa De Visterman Ninguno reacciona En la última hora El viernes El técnico Nebeler Ante la sanción De seis meses Que sufre En este momento Edgar Olivares Por haber acudido Para cobrar una plata De Visterman Por haber acudido A la justicia Ordinaria Y Carando Pudo abrir la cuenta Luego del centro Por parte de Marvin Bejarano En realidad Dijosos El que llega antes Un tillazo Que está por convertirse En gol Y Marvin Bejarano Pone unos centros Fantásticos Y este fue un choque Turísimo Mojica para levantar En el tiro libre Señoras y señores Ocho del segundo tiempo Mojica levanta El centro Gol 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 Llegaba al primer tanto Del partido Con este hombre Que lo había buscado tanto En la segunda etapa Marvin Bejarano Y ya en el primer tiempo Una situación similar Para que marque Marvin Bejarano Los manotazos Que él lanzaba Bejarano Ahora Vallejos Gana Bejarano Arras de piso Para Piro Alba Algo sencillo Para la gente De Oriente Petrolero Que se ponía en ventaja En el minuto 16 Del primer tiempo Tras el tiro de esquina La cabeza De Augusto Andaveris Para meterla Al fondo de las redes El árbitro Luis Irusta Le daría el gol A Marvin Bejarano Que es el que interviene Por ahí con el santo Para distraer Al atacante Se viene Puma Se mete Aquí está Puma Y le va al centro Arriba Aparece El hombre De la casaca 18 Hablamos De Marvin Bejarano Que logra cortar el fútbol Y mandar ese balón Al tiro de esquina Tiro de esquina De PDM Lubricantes PDM Frente a Universitario 4 de la tarde Y Oriente Que está clasificado A la Copa Sudamericana Como Bolivia 1 En la Sudamericana Jugará contra San José Que también está clasificado Como Bolivia 3 Un partido Que no tiene razón De ser Pero que han confirmado Los de la liga Que se va a jugar Dos partidos En realidad Con la posibilidad De un tercero El primero El domingo 6 de la tarde En cancha La parte psicológica También golpeó Tranquilizarse Y buscar el partido Es lo que tiene que hacer Cuando se ve la tensión Aquí Dury Le quita la pelota Aparece muy bien